Perciban el saludo de su servidor Rodante Abad en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa. Siempre me dicen ¿Por qué si cuido mis plantas, las plantas se enferman, tienen plagas, hongos, se mueren? Una ley de los seres vivos es justamente esto, la muerte, que hay que aceptarla. Los seres humanos nos enfermamos, a veces nos morimos ya por edad, por ancianos. Y las plantas son seres vivos y también completan un ciclo a veces y a veces este ciclo se interrumpe por alguna plaga, alguna enfermedad. Una de estas plagas frecuentes que tienen nuestras plantas es la llamada cochinía algodonosa. ¿Por qué? Porque miren, las hembras de este insecto tienen esta cubierta que parece algodón. Con esta cubierta se protegen y protegen también sus huevos. Los machos tienen otra forma, tienen alas y casi no los encontramos mucho en las plantas. En cambio, las hembras depositan sus huevos ahí. Es un insecto que se alimenta de la savia de las plantas. Es un insecto succionador y eso va a debilitar la planta. Y van a segregar, van a segregar un líquido dulce que les va a gustar a otros insectos y que además puede ocasionar hongos. La fumagina, la llamada negría, la planta se va a debilitar, sus hojas se van a ir poniendo amarillas, se van a ir cayendo y puede causar hasta la muerte. Cuando ya es una plaga, se asocia con otras plagas y termina pues dañando nuestros cultivos. Este insecto tiene un pico chupador que se clava en las hojas y en los tallos y en los frutos además para alimentarse de la savia. Bueno, esta plaga prefiere a las plantas que están con estrés, que tienen problemas de riego, plantas que tienen problemas de abonado, nuestras plantas que están debilitadas, ahí las atacan. Por eso es importante, más allá de cómo combatir la cochinilla algodonosa, la prevención. A veces esto suena a trillado, ya hablar de prevención. En una planta fuerte, bien abonada, bien regada, va a ser una planta fuerte, resistente y estas plagas no la van a atacar. Así que es importante la prevención más que el tratamiento fitosanitario. Un solo insecto puede poner entre 300 a 500 huevos y aproximadamente entre 5 y 10 días las hembras mueren después de poner sus huevos. El ciclo de vida de un insecto puede ser entre 90 a 30 días, depende mucho del clima, puede vivir entre 30 hasta 90 días. Aquí vemos en este cultivo cómo lo viene dañando y hay plantas que están secas, ya muertas. Hay plantas que están con las hojas amarillas y al costado hay plantas que se van a ir infectando poco a poco. Así que ahí, por ejemplo, hay que hacer una funigación, hay que funigar con un insecticida. Lo que se sugiere en este caso, primero hacer un lavado de las hojas a presión. Si tenemos una manguera, un buen chorro de agua, primero lavar el árbol, el arbusto, las plantas a presión. Si son muchas plantas como esta. Después se puede funigar con agua y jabón, agua y jabón blanco, ¿no? Hay jabón potásico, es muy bueno, ¿no? Este jabón potásico lo hacemos de la ceniza. De la ceniza se puede hacer jabón potásico, tenemos un video de cómo hacerlo aquí en el canal. Se puede usar este, se puede hacer el insecticida de la ueril rosa o el insecticida de tabaco. Cualquier insecticida se puede usar para esta plaga. Y después nuevamente, de siete días, volver a funigar. Ahí, en estas plantas que vemos, han tenido un estrés hídrico. No ha habido riego. Y eso ha debilitado las plantas y ha propiciado que la cochinía algodonosa se multiplique muy bien ahí, ¿no? Es una escasez de agua, un estrés hídrico de la planta y ha cocinado esto, ¿no? Pero es fácil también combatirlo. Esta es una plaga que siempre va a estar en nuestras plantas. El mejor método es el método del ojayo. Hay que estar viendo debajo de las hojitas, en los frutos, si lo localizamos, se puede eliminar muy rápidamente y también tenemos que ver nuestra planta, cómo está el riego, cómo está el abonado, cómo está la iluminación. ¿Para qué? Para ver cuál es la causa de que la cochinía algodonosa esté atacando nuestras plantas. Si usted quiere sembrar sus plantas aromáticas, las hortalizas, quiere saber cuáles son los árboles y arbustos recomendados para nuestra ciudad, quiere hacer abonos orgánicos, insecticidas orgánicos y otros importantes temas, le sugerimos el libro Agricultura Urbana desde los hogares, escrito por Elvira Espinoza Arias y su servidor Dante Abazo en cinco capítulos, en formato PDF, formato digital, a cinco soles en el Perú y a dos dólares a los amigos en el extranjero. En la descripción del video está nuestra cuenta del Banco Continental y en el Banco del Crédito y aquí en el Perú con el número de celular, la opción Yape. También le sugerimos suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dante Ricardo Abazo, que hasta el botón rojo de la suscripción con este mismo nombre puede ingresar a nuestras demás redes sociales. Y si usted es de Lima y de Lima Sur, lo invitamos a visitarnos a la Casa de Plantas y Flores en el sector 3, grupo 11, Manzana del Ote 1, de Vía El Salvador, en horario de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más temas. Sobre nuestras amigas las plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana, la Casa de Plantas y Flores.